Que tranza compas, como andamos, aquí su compa tiburón en otro video más Ayer les dije que ahora iba a ir a trabajar pero, o sea, yo ya estoy dado de alta Todavía me duele, lo desgraciado, todavía batallo mucho para sentarme y levantarme Pero, ahí estamos recuperándonos, este Vianney, Vianney si está dañada Bastantemente grave porque, ella odia ver los videos del tiburón Y miren Está viendo videos del tiburón Se me hace que se le daño la cabeza porque ella nunca quiere ver los videos Dice, no, ¿pa' qué? Y ahora me dijo, voy a ver el video de ayer, a ver cómo te quedó Yo creo que sí se dañó un poco Bueno compas, este, les comento que pues no fui a jalar porque le tocó consulta bien otra vez Y aparte ando bien jodido yo también Entonces dije, no, pues hay que no ir Ya es miércoles Ya no más mañana, si mañana sí voy a ir porque uno puede estar golpeando lo que quieran Pero responsable sí es uno Mañana sí voy a ir, lo que voy a hacer ahora Es de que Vianney tenía rato que Que consiguió Trae la idea de De hacer Hielitos de esos en bolsa O bolis en bolsa como les llaman, no sé Entonces Voy a ponerme y se los voy a hacer Para cumplirle ese antojo Voy a hacerle de plátano Ella me escribió la receta, yo no sé dónde jodidos la sacó Dijo recetas de bolis Le puso leche evaporada Media crema Leche condensada Leche entera Plátano y vainilla O sea que haz de cuenta que eso Si me lo llego a tomar Se me ve que me muero la jodida Porque ya saben que yo No puedo tolerar ningún tipo de leche Entonces Esa sería Veneno para mí Veneno Veneno para mí Veneno Pero Ahorita voy a buscar la manera de hacer unos bolis También para mí Porque como jodidos que nomás vianney Tengo Acá en el Aquí tengo leche de Ay güey no me puedo besar todavía Tengo leche de almendras Con esa güey voy a inventar A ver cómo me hago un bolis para mí Bueno entonces voy a preparar esos bolis Y luego dice Tiene dos recetas Leche entera Leche evaporada Leche condensada Azúcar Y vainilla O sea que son de plátano y de vainilla Pues la misma mamada Nomás que uno lleva plátano y el otro no Y uno no sé qué onda Aparte compas Este les comento que ahorita para comer Tengo un ribeye que voy a hacer para los dos Y tengo unas chuletas descongelando aquí en el zinc Porque voy a hacer unas chuletas ahumadas Hace mucho que no prendo el ahumador Así que vamos a hacer unas chuletas ahumadas A ver qué pasa Bueno compas voy a posesionar la cámara Para empezar a hacer los ingredientes de esos Deliciosos Hielitos A lo mejor empezamos a venderlos Para alinearme de comprarme otra troca nueva No creo que saque por una troca nueva con Con hielitos Pero bueno Ahí está Voy a hacerlos Córtale tibu Bien Vení Bueno ahí voy para para que me digas Que tanto de cada cosa Bueno compas Pues dijo bien Que le atascara lo que quisiera Así que vamos a echarle A una licuadora de estas enteras Le voy a echar Como es de plátano Le voy a echar dos plátanos Pum Y luego Ah no me falta uno Dos plátanos A ver que va a quedar muy espesa Vení Si le atasco No me oye Vení Ya está muy entretenida Viendo los días del tibu Bueno le voy a echar Media Más o menos media De esta leche condensada Es la que le va a dar el azúcar Esta leche condensada Azucarada Homogenizada Deodorizada Clarificada Purificada Y todo lo que termine Nada Ahí está Ah me voy a echar Sela toda Eh si con media Si ya le atasque Toda viene Iglesia de clavel Iglesia del alor Iglesia de tibu Ahí viene Bueno ya le atasque Se me hace que Se me va a llenar Se me va a llenar La licuadora Se me va a llenar Antes de tiempo Entonces lo que voy a hacer Es que la voy a Voy a hacer todo el concentrado Y luego la leche Se la voy a echar aparte En un recipiente Nomás que esta mamá No la puedo abrir No que no te abrías Hija del maíz Miren que padre la brille Así se abre Y me iba a lamber el dedo Pero no me acordé Que estos venenos Vamos a echarle la media crema Se la voy a echar toda También Toda la media crema Media crema Aquí en los unir Se le conoce como Heavy whipping cream Algo asi Quien sabe como Se irá bien Pero Tengo que sacarle con una cuchara Porque esta como No 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 le caigo ni madre Tenía un poco de Estaba un poco de no voy a vender compas de estos ya le metí el dedo ahorita van a decir ya le metí el dedo no puedo vender son nomas para comernos nosotros si voy a hacerlo concentrado bien primero voy a hacer todo lo que y luego aquí tengo la leche evaporada también se la voy a echar y al último la voy a mezclar con esa leche en un DC pasame un perforador malo ya me voy aquí que es un perforador el abrelata cuando vayas a llenar las bolsitas las metes adentro de un vaso oíste vamos a echarle la leche se agujera del otro lado eres un peligro dejándote solo ya le atrasqué la leche vete a ver la tele viene no quiere que lo regañe el tiradero que hace déjale limpio no pasa nada viene y lo que viene no va a poder limpiar la casa como hasta en unos 15 días dijo el doctor así que todo el desmaje que haga yo lo voy a tener que limpiar yo mismo hijo de si lo que yo no estoy impuesto a eso bueno ya le eché todos los ingredientes voy a me falta echarle la vainilla voy a echarle un poquito de vainilla este es imitación extracto o sea que no está pura la vainilla así que no hay pedo si le echo bastante cuéntame es un malito para probarlo si pero lo que ya le está es que la leche viene y todo entonces la tapadera está un poco contaminada así que no la quiero usar voy a ponerle un plato arriba para que para que no se me contamine esa mamada y vamos a proceder con una chup bell jup bell 0 0 0 0 0 0 0 bueno compas ya termine de licuar eso entonces la voy a traspasar a esta jarra de mayor capacidad para darle una rebajada con leche porque se me hace que esta demasiado espeso este experimento no vamos a utilizar agua ni nada porque no necesitamos meter las cachirul son para consumo aquí propio pero cuando la gente hace para vender le atascan agua y roban al cliente de engancho con los bolis vamos a echarle agua y quiero decir leche más o menos hasta la mitad ahí así entonces ahora la voy a mezclar perfectamente con una mezcladora como esta que esta aquí no quieres que le ese colorante artificial viene lo pinto amarillo ah déjale corto compas para buscar el amarillo para que tengan más atractivo visual que? porque estas cocinando hay unas suertitas de arriba ok ahí la busco bueno compas ya esta como son de plátano voy a atascarle colorante artificial amarillo para que se agarre bien el color para que ganes plátano es amarillo vamos a acomodar la cámara llámelo viene llámelo me va a poder grabar en unos 15 días yo creo bueno vamos a echarle el colorante artificial se me hace que le cambiaron la tapadera a estos colorantes esta pintando muy rojo esta mamá bueno vamos a mezclar no si es amarillo le voy a echar poquitito más si tiene mucho que ver bien si cambia eh el colorante si le da más presentación ahí esta ahora si amarillo bueno compas voy a proceder a llevarle a Vianey una probadita para que le de el gusto bueno y vamos a saber que rollo con ese pollo bueno compas Vianey dijo que le faltaba plátano así que voy a atascarle otro plátano aquí en la licuadora vamos a regresar un poquillo no pasa nada este vamos a echarle otro plátano le voy a echar le voy a vaciar un poquito de este mismo para allá para que se licue el plátano y luego ya lo reincorporo otra vez para acá para la de esa grande dijo que también le faltó un poquito de extracto de vainilla le faltó sabor quiso decir que como que le eché demasiada leche entonces le faltó un poquito de sabor voy a como le saco aquí lo que quedó de y de dulce estaba bien mire si de dulce estaba bien porque no debe quedar tan dulcesote esa mamá porque empalaran entonces nada más le faltó plátano y poquita vainilla así que vamos a licuar y ahora si ahí está compas voy a enrolar esta mamada voy a incorporarlo así y a llenar las bolsitas cortale tío bueno compas aquí tengo bolsitas de dos tamaños tengo estas y tengo estas poquitas más grandes no me acuerdo donde las agarramos pero lo que voy a hacer es que la voy a meter en ese vaso y luego la voy a abrir no jala bueno así la voy a atascar el hecho de que la puse en el vaso es por si se me suelta o se me cae o algo que no se me desparramen el bolis perrón no los voy a hacer demasiado grandes yo creo que hay así yo creo que hay para hacer más o menos lo que voy a hacer es que le voy a hacer un nudo lo que voy a hacer es que le voy a hacer un nudo en la buena orilla y lo requinto así miren compas ese es un hielito de a 10 pesos no mames bueno aquí lo voy a poner me quedo bien bonito ese wey voy a seguir llenando estos grandes para aprovechar las bolsitas que teníamos ahí guardadas desde hace mucho tiempo tienen muy buen tamaño sus bolis especiales para yo creo que si vendo unos 10 mil bolis de a dolar cada uno saco para una troca nueva no, cuando piensen que valieran 10 mil las trocas nuevas necesitaria vender 40 mil bolis de a dolar para sacar pero como decía mi jefa el no comprar es buen vender osea que si hace uno sus propios bolis y no los compras haz de cuenta que te estas ahorrando esa feria compas el no comprar es buen vender aquí esta otro aquí tenemos ya dos voy a cortarle porque bueno acá tengo un recipiente donde los voy a estar echando porque no quiero que se me van a caer o algo y se revienten los weyes este recipiente viejo un poquito voy a ir poniendo los que voy haciendo los que voy llenando vamos a hacer mas los bolis del tibu los hielitos mucha gente les dice hielitos otros le dicen bolis ahi comentenme como les dicen allá en su rancho salen pocos eh hice bastante según yo ya casi me acabé la mitad en 3 bolis jodidos vamos a amarrarlo vamos a amarrarlo y cortale tibu para que no se haga tan largo el video y no se vayan a ver al tomillo cortale bueno pues aqui estan ya los hielitos ahora si super perros voy a meterlo a congelar hice dos veces llené la, llené la, hice dos licuados y me salieron como unos veinte yo creo mas o menos a dolar si los vendo a dolar ahi esta como unos veinte dolares mas o menos yo creo necesitaria ya no mas me faltarian como unos treinta y nueve mil novecientos ochenta mas para sacar por una troca nueva bueno los voy a meter al congelador compas y voy a seguir con lo siguiente porque ya empiezo a hacer hambre ya pasa de las doce voy a preparar la carne porque quiero meter carne al amador y quiero hacer un ribeye para comer ahorita cortale ya se esta arrancando ahora si el ahumador compas para chumeron ya tenia rato que no lo se va a jalar tengo la yarda pero fea compas nomas que no quiero montar el tractorcito ahorita porque la neta que se me da que con los brincos me van a oler a los weys asi que voy a ver quien me corta la yarda mas al rato miren como esta fea la yarda ahora si ya se esta poniendo chido eh ahi estan los patos también necesito hacerles un corral a los patos porque huelen muy feo los weys para tenerlos adentro y si los dejo ahí afuera se los chinga al tecolote cortale tío bueno compas estas chuletas vienen siendo como los como los lomos de como los ribeyes pero es de puerco entonces lo que tienen estas es que no tienen mucho mucha grasa mucho barmoleo entonces nada mas las voy a preparar asi estas salen muy buenas ahumadas estas son las especiales para ahumadas lo que viene siendo el lomo el lomo de puerco le echamos un poquito de sazon nada mas yo estoy usando usando no usando el montreal montreal steak y lo voy a hacer aqui asi nomas sin tanta mamada viene siendo el lomo con tu y costilla y esas ahumaditas quedan bien perras compa estas esta es la especial para ahumar la especial chuleta de puerco para ahumar esta es la mas perrona que hay asi un poquito y aparte voy a hacer estas otras estas van a estar mucho mas primero que estas grandes por supuesto pero estas son country style pork o como se diria en en español estilo campestre los preparamos de la misma manera estas weyes yo se que van a durar mucho mas pero no pasa nada ahi las dejo hasta que este simple y sencillamente lo que me gusta de esta carne es que tiene chingo de grasa compa osea tiene chingo de grasa y esa grasa hace que se haga pero super perra la carne de puerco que no es muy buena la carne de puerco o la grasa puede ah pero ahorita que hará ya hará como unos 3 o 4 meses que no probamos la carne de puerco asi que no nos va a pasar absolutamente nada y entre el video de ayer y ahora ya me acabé un rollo de servilletas y yo se que me critican aquí porque gasto mucho papel pero compas este estas servilletas son son como se les dice son este son recursos renovables osea que aquí nosotros con un pedacito así de árbol sale como un rollo de servilletas estas y cada árbol que se tala se replanta asi que sin tanta mamada cortale bueno compas pues ahora si vamos a poner esta carne en el ahumador las chueletas para ahumar super perras estas van a estar primero eh porque estan delgaditas asi que estas las vamos a sacar primero estan marinadas con poquita leche de soya leche de nada de soya salsa magui viene siendo salsa de soya super perrota no es leche de soya es salsa de soya tambien le eche un condimento monteal estilo monteal vamos a cerrarle aquí entonces la voy a poner en ahumar compas pasa que viene siendo casi frio eh ahi esta ahumar o esta esta ahumar ahi esta ahumar ahi esta ahumar ahorita la voy a chequear a ver que temperatura a que temperatura baja en ahumar y asi la voy a dejar algunas horas para que se hume bien perronamente esa carne casi casi se va a ahumar sin calentarse casi puro humo va a agarrar pero si si va a estar aqui a una temperatura mas o menos perrona bueno compas ahi la voy a dejar un rato mas la voy a chequear ahorita voy a ir a hacer el ribay porque ya se hambre dijo vean aqui un ribay con una ensaladita esas que me aviento perronas que con eso tiene vamos a ver si es cierto bueno compas aqui ahora si vamos a a hacer el ribay aqui esta el ribay bien perrote ahora si le voy a atascar mantequilla eh no le hace a ver si no me hace daño pero yo creo que poquillo no hay pedo porque tengo ganas de probarlo con mantequilla como dijo mi compa Ruben el de alla del oso tortas compa Ruben Aguirre un saludote hasta alla esta el oso tortas en Chihuahua las tortas mas perrotas que puedan encontrar en Chihuahua ahi las tiene el compa Ruben el oso tortas ahi las pueden hallar en instagram los pueden hallar en facebook twitter y todas sus mamas tambien bueno vamos a ver tambien lo que se acuerdan de ayer ayer le saque la grasa al tocino aqui tengo en esta taza la grasa que le saque al tocino lo que pasa es de que no se recomienda al menos según mi experiencia echar lo que viene siendo margarina, mantequilla o lo que sea en el sarten sola porque se puede quemar entonces a mi lo que me gusta hacer es de que agarro una poca de grasa de cerdo que viene siendo esta la que le saque al tocino y la pongo primero en el sarten el sarten esta apagado eh no crean que ahi esta ya una poca de grasa de tocino entonces voy a poner la camara en el tripié para proceder bueno este ribay lo voy a preparar le voy a echar como media barra de mantequilla dos cucharaditas de grasa de cerdo le voy a atacar una cucharada de ajo le voy a echar sal y pimienta es todo lo que le voy a echar compas nada mas vamos a ver que tal queda bueno ahi esta ya derritiendose la grasa de puerco voy a echarle la mantequilla para que se vaya derritiendo ahora si es mantequilla eh compas no me pueden reprochar y ganarles hacer una mantequilla que la jodida hace cuenta que así que el queso esta madre eh a ver si no me pega en el voy a echarle la mantequilla ay disculpen lo mal grabado pues que la camarógrafa esta en en reposo intensivo bueno ahi esta entonces voy a voy a echarle de una vez una cucharada de ay que pecho aprete sésamo una cucharada de ajo ajo ya triturado voy a echarle también sal y pimienta de una vez ahí a eso no le voy a subir mucho a la temperatura porque quiero quiero que se le penetre osea no quiero sellar la carne mucha gente sella la carne entonces yo no la quiero sellar yo lo que quiero es que se le incorporen los sabores a la carne y luego ya despues le subo la temperatura para que se haga bien perronamente sal sal de la Himalaya sal de tomillo porque es de rosa y ahi esta vamos a bajarle y vamos a mezclar todos los sabores super perrototes como esta el cámara ahi voy ahi esta ahora si vamos a dejar caer el riba ahí en esa infusión de sabores super perrotas que chulada eh mantequilla le voy a echarle arriba para que se le vaya penetrando a los tejidos intramusculares del ribay y vaya absorbiendo esos sabores que no se pueden comparar con nada del mundo un ribay esta super perrot estoy hablando como el peje creo a la jodida ahi esta compas bueno ahi esta lo vamos a dar un cocimiento lento porque quiero que se le incorpore todos los sabores para adentro sin sellarlo para nada lo vamos a dar a fuego lento un rato este yo creo va a durar como unos 20 minutos 15 a 20 minutos yo creo en hacerse o a lo mejor ahorita les hubo de jodazo no se todavia que va a hacer lo que sea que va a hacer es que se vaya desciendo yo creo que esta mantequilla me va a durar como 20 años sabe porque viene y no le entra y ya la compre hace como un mes ya trae sal ya trae sal ahi esta compas countryside countryside cortale tío estoy grabando como graba el del tomillo eh disculpen cortale cortale bueno compas yo se que todavía no esta listo para darle vuelta pero como quiero que se le incorpore los sabores por los dos lados entonces yo pienso que ese lado ya incorporo lo suficiente voy a darle vuelta a esto arriba y miren nomas que bonito la mantequilla huele perro no no compas voy a estar detallando un poquito asi por ese lado arriba que belleza cada vez que no me muero con la mantequilla pero ni pedo vale la pena arriesgarse compas me voy a darle unos 3 minutos asi y luego voy a proceder al siguiente paso que es ahorita veras lo que si quiera dale vuelta por el otro lado hombre que impas miren nomas belleza belleza de mantequilla compas tomarle un ratito ya por ese lado y les comento que no tenemos para la ensalada y ahorita ya no hay tiempo para ir a comprar porque este ya esta a punto de estar asi que nos lo vamos a tener que comer con lo que haya cortale cortale tío cole compas este ribeye ya esta lo voy a sacar y lo vamos a dejar aqui lo voy a dejar reposar 5 minutos porque es lo que todo el mundo hace y se me hace que porque como dijo Luisito comunica eso es chido lo voy a hacer lo voy a dejar ahi unos 5 minutos reposar y luego voy a proceder a comerme ese manjar bueno la mitad para mi y la mitad para benee porque ya no comemos tanta carne cortale tío bueno compas 5 minutos de me hizo mucha mamada porque ya tengo chico de hambre asi que a los 3 minutos lo voy a cortar con un cuchillo sin filo se puede cortar super perrote compas y eso que el cuchillo no tiene filo eh miren mas que chulada ahi lo tienen ahi lo tienen voy a proceder a preparar el plato de bieney aqui esta cortate cortate bueno le voy a dar la bieney un poquito mas de lo mio ya esta y luego voy a preparar el plato mio vamos a tirar la camara tibu ahi esta el plato mio asi nomas lo aventamos a los wey porque como ustedes saben aqui la cocina tibu es sin tanta mamada ahi esta este a la mantequilla se me hace se me hace que le estoy dando de mas a benee le voy a quitar uno este chiquito no este lo voy a dejar si no ahorita se me pone el pedo bueno compas entonces como no había ensalada vamos a acompañar este ribay lo vamos a acompañar con con papitas eh tiburón eh tiburón ya mandate la cingada al ribay que la joder no serviste compas no pasa nada viene hey quieres que le eche limonar a tus papitas si y valentina tambien ahi esta compas algo nunca antes visto ahi esta compas algo nunca antes visto un ribay con papitas fritas limon y valentina aqui tenemos poquito de limon le hago un alejamiento un poquito de limon le hago un alejamiento un pinche limonzote ya le vamos a hacer un poquito de magia a las papitas y luego le vamos a hacer una poquita de valentina tambien a las papitas y nos vamos a comer ah nomas que chulada compas valentina en las papitas como le gusta bien hey y a mi tambien ribay papitas con valentina super perra vamos a hacerle poquita sal a las a las papitas nomas va a hacer la falta de la corona viene cortale tío bueno compas vamos a ver que rollo con estas déjame agacho para salir en la camara porque no sale como era la carne de la mantequilla no mames no mames y papitas con valentina y limon y papitas con valentina y limon si pasa con pasillo esta bueno mmmm mmmm te lo recomiendo compas cortale tío ay ay bueno compas se me hace que la carne se me esta pasando las chuletas ya estan al puro chingazo ya las voy a sacar chuletas ahumadas diren mas que chulada y estos todavía los voy a dejar un rato mas le voy a subir mas para que se derrita la mantequita y se queden bien perrones le voy a subir hasta 300 ahí esta voy a meter estas chuletas porque son las que se va a cenar bien ahí ya no aguante compas y le di una limpiadona aquí a la yarda de atrás y acá enfrente parece que no ya no ando tan jodido y me puse limpia aquí le hice una lagunita a los patos pero como que esos wey les tienen miedo al agua metanse culeyes los deje al agua y ando asustado se mojaron y no daban que hacer se salieron a madre a lo mejor están muy chiquitos no pues echarlos al agua bueno a ver que pasa por lo pronto aquí los voy a tener a ver si no viene un gavilano y se los llevo cortate ahi van para el agua los weyes nunca nos gustaba andan comiendo hierba vamos a ver que tal esta la carne pues compas miren nomas jugosisima hay un perro no es que este cuchillo no tiene nada de de filo el wey pero miren nomas que chula de carne miren 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 el color que tiene compas del ahumado miren el color que tiene compas del ahumado todo alrededor esta super perra totota calientisima pero muy buena compas eh dejen volteo la camara para que me vean miren no tan cerquita este wey ay wey bueno compas ahi esta miren nomas que ricura miren estoy hablando con la camara miren que la carne quedo bien perrota miren nomas la el jugoso miren miren para que no crean que son mentiras eh ahhh pero esta bien caliente bueno compas pues si les gusta mi video like compartanlo en facebook tu eres todas esas mamadas y nos vemos en el siguiente video a ver si este fin de semana podemos salir a pescar o algo ah no ya ni no va a poder y que duro cortale tío